Desde esa noche te extraño en meditación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Entiende que eres de esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Puedo por tenerte aquí Entiendo que te pasa que no quieres Entiende que eres de esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Puedo por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme Y yo de ti Yo de ti No de mí Yo de ti Pero me da miedo enamorarme Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa el carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa el carajo No me importa el carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Vamos a ser feliz Y lo hacemos todo rato